Habíamos dicho que íbamos a hablar con el Viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a quien ya tenemos y quiero saludar. ¿Cómo le va, Viceministro Nicolás Kreplak? Aquí estamos en nuestra tarde. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Gracias por charlar con nosotros. ¿Cómo están evaluando, hoy habló más temprano el gobernador Axel Kicillof, cómo están evaluando en este momento, que son 164, 165 días que llevamos, en qué situación están dentro de la Provincia de Buenos Aires? Bueno, estamos viviendo en todo el país un momento de alta cantidad de casos. En la Provincia de Buenos Aires también, como se ve, al igual que en el resto del país, empieza a tener más importancia la cantidad de casos que se ven en el interior. Acá sucede lo mismo con los distritos del interior de la provincia, no ambas, que pasaron de tener de un 5% a un 11% de prevalencia. Así que tenemos muchos casos y lo que estamos viendo es que el sistema de salud todavía está dando respuesta. Tenemos camas disponibles para todos, después la ampliación enorme que se hizo, pero cada vez hay más esfuerzo y más cantidad de trabajo sobre el sistema de salud. Así que hay que cuidarse para tratar de no aumentar mucho más los casos porque se puede poner peligroso. Claro. ¿Y qué pasa con el personal médico que trabaja para la provincia? Porque también en eso hay un agotamiento ahí. Ese es el tema central. De hecho, hoy junto con el gobernador estuvo la jefa del servicio de terapia intensiva de uno de los principales hospitales de la provincia de San Martín, la doctora Estén Zoro, y contaba esto, que nos cuentan los terapistas todo el tiempo, son parte de nuestro comité de expertos, y nos cuentan habitualmente esto, ¿no? Que el cansancio, los meses de sobretrabajo. Pensemos que cuando empezamos la pandemia en la provincia había 883 camas de terapia y hoy tenemos más de 1.300 ocupadas, ¿no? Logramos tener 2.100 camas de terapias públicas en la provincia, pero más de 1.300, es decir, mucho más de lo que era el máximo en otros años, están en este momento. Y por más que se incorporaron muchos trabajadores, los terapistas son los mismos, están trabajando muchas horas, con mucho cansancio, mucho estrés, así que necesitamos ayudarlos también. Esta sensación de que lo que se vive dentro de los hospitales, es la intensa labor, el esfuerzo y el riesgo, que significa a veces desde afuera se ve como más libertades, más actividades, parece como que hay algo disociado y eso preocupa y además cansa. Hay un estrés en el equipo de salud acumulado muy grande y nosotros necesitamos cuidarlos porque tienen que acompañarnos hasta el final de esta pandemia, que va a ser cuando tengamos una vacuna. Nacho. Viceministro, ¿cómo le va? Nacho, te lo saluda. Le quería preguntar en cuanto a lo que tiene que ver con los números. Siempre decimos que puede haber un retraso en la carga de casos positivos nuevos, como también en el caso de los muertos, pero que todas las fuentes y todos los especialistas nos dicen, hay que mirar siempre el número de ocupación. Hoy el número de ocupación está en Nación 60,6% y en el AMBA 68,5%. ¿Qué significa este número al ritmo de casos que venimos teniendo o al ritmo de curva que está teniendo la Argentina? Sí, nosotros venimos bastante, bueno, optimizando mucho, el trabajo que estamos haciendo es muy grande. Estamos haciendo, el viernes, la semana pasada, hicimos 15.000 PCRs en la provincia de Buenos Aires y tenemos un promedio de demora de 1.2 días de que se hace la PCR hasta que está el resultado. Es decir, estamos muy bien en eso por el tremendo esfuerzo que se está haciendo y así todo tenemos cada vez más cantidad de casos y de demanda. Las camas, tenemos una saturación del 66%, una ocupación del 66% en el AMBA, entre el sector público y privado, en el promedio de la provincia está por debajo, está por debajo del 60%. ¿Y esto qué significa? Significa que hace unos días estábamos en 62% y que tenemos cada día, especialmente miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, se vio un incremento significativo en casos y en ingresos también a las salas de terapia intensiva y las guardias hospitales, que está aumentando la ocupación y si esa tendencia llegara a continuar de esta manera, pondría en riesgo la cantidad de camas. Por supuesto que vamos a hacer lo posible para que la cantidad de camas que tengamos nos alcance, pero necesitamos que toda la sociedad se cuide y es por eso que en la provincia tampoco vamos a permitir los encuentros estos de 10 personas y las actividades en las cuales... ¿Las reuniones sociales no? No, porque lo que queremos es primero reducir los casos antes de poder aumentar estas actividades que sabemos que van a generar más contagios. Esto es conocido, si hay más circulación y hay más encuentros, hay más contagios. Cuando bajen la cantidad de contagios, uno puede habilitarlas de vuelta, pero no podemos hacerlo en el momento que estamos con más cantidad de casos. De hecho, le quiero preguntar, usted nos dijo recién cuando comenzó a hablar que los casos de contagios se van corriendo hacia el interior de la provincia. Tengo dos preguntas para esto. Bueno, quiero preguntarle, ¿cómo está el primer y el segundo cordón del conurbano porteño, conurbano bonaerense? ¿Cómo está eso ahora? Y después, ¿cuáles son entonces dentro ya de la provincia de Buenos Aires, bien adentro, cuáles son las localidades donde están poniendo ustedes más la lupa? Y si creen que esas localidades que al mismo tiempo en los primeros meses estaban más tranquilas, ¿se acuerda? Mucho más tranquilas. ¿Qué pasó ahí? ¿La gente se relajó? Esas son las dos preguntas. Bueno, el conurbano tenemos en el primer cordón y el segundo cordón. La situación se va apareciendo cada vez más a la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, hay más cantidad de casos en la ciudad por la densidad, es porque es donde se origina el foco, pero tenemos en el primer y segundo cordón muchos casos. Y como decimos, ¿no? Se van equiparando. Esperemos que lentamente, así no se satura la cantidad de casos. Pensemos que en el conurbano, en el GBA, tenemos 13 millones de habitantes. Es mucha gente y hay que, si los contagios hay que tratar de distribuirlos, que sean lo menos posible y lo más espaciados posibles. Las camas están en ese mismo orden. Digo, yo les dije 66% de ocupación global en el Gran Buenos Aires. Algunos distritos tienen un poco más, entre otros se van compensando, pero esa es la situación del AMBA. El interior tiene múltiples focos que antes se veían ocasionalmente en algún episodio, pero ahí ya tenemos algunos distritos con circulación comunitaria. Eso hace que nosotros nos pasemos a lo que nosotros llamamos fase 3, que es parecido a lo que se encuentra la situación en el conurbano, en el que la mayoría de las actividades recreativas están suspendidas. Por ejemplo, el municipio de General Porredón, Mar del Plata, que es un distrito muy grande del interior de la provincia, tuvo que retroceder de fase. Y lo que se había avanzado en otro momento, hubo que ir para atrás. Lo mismo sucede con Bragado. La cosa es también pensar que si se vuelve para atrás en alguna fase, no es una derrota. Simplemente es una enfermedad, es una enfermedad contagiosa, que habitualmente de los grandes centros urbanos se transmite hacia otros lugares. Mientras más actividades tengan, más posibilidades de contagio hay. Las fases que tenemos en la provincia nos permiten ir liberalizando en la medida que epidemiológicamente se pueda, pero también describen que cuando aparecen casos hay que ir para atrás y eso es lo que hay que aceptar. No hay que aferrarse a una situación en la cual, lamentablemente, no se puede persistir porque es riesgo epidemiológico, así que así trabajamos todas las semanas con todos los intendentes siguiendo epidemiológicamente cada situación y cuando amerita, porque hay un brote, volver para atrás y trabajar muy fuertemente en contenerlo. Nuestro objetivo es que cada uno de los distritos del interior que pasaron de fase 5 a fase 4, por ejemplo, porque tienen casos, no se transformen en un caso de transmisión comunitaria y que podamos apagar el foco entre la identificación temprana, el aislamiento de los contactos estrechos, que lo venimos haciendo con mucho esfuerzo. Hasta ahora viene funcionando bien, esperemos que así se sostenga. ¿A usted le parece que fue porque la gente se relajó en lugares donde estuvieron bien? Los primeros meses respetaron, lo hemos visto en todo el país, ¿no? La gente lo respetó, se mantuvo y tenía en caso cero. ¿Se relajaron ahí? No, yo no sé si es que se relajaron, es que cuando hay más circulación hay más riesgo de contagio. Entonces si uno está en una fase donde tiene actividades deportivas, donde hay ciertos niveles de circulación, cuando aparece un caso porque viene alguien de un distrito con un caso, porque es trabajador esencial o porque lleva alimentos y contagia, y hay más circulación, en vez de cortarse rápidamente esa cadena, se produce una mayor cantidad de contagios. Entonces siempre que uno está más avanzado en las fases o está más liberalizado, hay más riesgo. Yo no creo que sea culpa a la población, la población hace muchos esfuerzos, yo creo que en la enorme mayoría de la población hace un trabajo solidario muy bueno, hay que fortalecer a ese porcentaje de la población y no al pequeño que está en contra de los cuidados generales. Yo creo que no es eso lo que pasó, sino que es esperable en las epidemias, como también es esperable que si sucede eso haya que volver para atrás. Ministro, Viceministro, ¿por qué dijo que la ciudad es el foco de los contagios? Porque usted, digamos, la cantidad de casos que hay con la combinación en Provincia de Buenos Aires, ¿la responsabilidad es de la ciudad de Buenos Aires? No, de ninguna manera. Es una epidemia. Las epidemias son enfermedades transmisibles entre personas que en general suceden en los grandes conglomerados urbanos. Mientras más densidad poblacional hay, hay más cantidad o más probabilidad de contagios. Estadísticamente hay muchos más casos por cada 100.000 habitantes en la ciudad de Buenos Aires que en el resto. Y de hecho se va expandiendo desde la ciudad de Buenos Aires al primer cordón, que tiene más casos que el segundo cordón, que tiene más casos que el tercer cordón, que tiene más casos que el interior de la provincia. Eso es como sucede en todos los países del mundo. Los grandes centros urbanos son los que tienen los focos, los concentran e irradian hacia sus alrededores. Esto no es político. Esto es cómo funciona epidemiológicamente. Entonces, cuando me preguntan, el primer cordón se parece más a la ciudad porque donde hay más casos, el segundo cordón se parece un poco menos y así es como funciona la epidemiología. Y ahora, en algunos casos, hace un ratito veíamos lo que pasa, por ejemplo, de Rioja, Córdoba. Cada distrito o cada provincia puede tener su modalidad y directamente en algunos casos hay gente que no la dejan pasar. Dentro de la provincia o distintos municipios, ¿ustedes cómo se están manejando? ¿Viene alguien de otra parte del país? ¿Puede entrar? Bueno, la primera cosa, las rutas son transitables, eso es importante porque se pueden cortar cuando se corta una ruta, las rutas nacionales y provinciales están todas abiertas, se podría cortar el tránsito de situaciones que son muy importantes. Además de que, por supuesto, todos los distritos tienen que suministrarse de alimentos, de combustible, así que todo eso está. Lo que tenemos es en las entradas en los pueblos mecanismos de control que son imperfectos, que uno no puede garantizar porque haga una encuesta, que tome la temperatura, que no vaya a entrar una persona enferma, pero, por supuesto, hay que hacerlo. Lo que no tiene racionalidad y por eso no lo hacemos en la provincia es el uso de métodos diagnósticos para permitir la circulación. Ni serológicos, ni anticuerpos, ni la PCR, tienen importancia, sirven efectivamente para garantizar que alguien no tiene la enfermedad. Lo más importante es la entrevista, el preguntar cómo está y la toma de temperatura, que es imperfecto, pero es lo que podemos hacer. Hay que tratar de reducir toda circulación, que no sea esencial, pero sabemos que hay algunas que lo son, así que se mantienen. Viceministro, ayer hablábamos con, hablaba con Guillermo Durán, que es investigador principal del CONICET, y hablamos del tema de la vacuna, de cuándo estará para la salida al público, que después de ahí todo lo que salga de Argentina, por ejemplo, una parte va para Latinoamérica, otra parte queda en Argentina, que primero son los grupos de riesgo, que después una primera aplicación, después otra aplicación, después el resto de la población. Ahora, desde el CONICET nos decían que esto va a ser así, intermitente, hasta mayo del año que viene. ¿Esto puede llegar a ser así? ¿Qué cosa? ¿Lo de las vacunas o la enfermedad? Hasta que esté inmunizada la población. Bueno, el acuerdo que tenemos, que tiene el gobierno nacional con una de las empresas que producen la vacuna, habla de, en el primer trimestre del año que viene, o dentro del primer semestre, empezar la provisión de vacunas para toda la población. Eso es lo que ya está establecido. Sin embargo, todos estamos con muchas expectativas, y esto estoy hablando de una cuestión a nivel mundial, ¿no? Todos en el mundo estamos con muchas expectativas de lograr reducir los tiempos. Pensemos que las vacunas antes se hacían entre 5 y 10 años desde que empezaba una enfermedad. Y hay enfermedades como el VIH que nunca pudo tener una vacuna. Acá logramos en 6 meses tener al menos 6 vacunas que están a punto de estar listas para estar disponibles para la población. Así que esperemos que esos tiempos que se plantearon, al principio pensamos que iban a ser años, después se plantearon para en menos de un año estar, y ahora esperemos que puedan ser menos, y vamos a estar trabajando sin ninguna duda todos en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y en el nacional, seguro que también, para garantizar que si está disponible, esté disponible para los argentinos. Creplac, apelo a una cuestión más de charla con el que está del otro lado, que es el que vive en la provincia de Buenos Aires, y que desde este último, no sé, 5 o serán 6 meses, su vida obviamente que ha cambiado drásticamente, como la de todos, ¿no? Pero le pregunto a usted específicamente por la provincia de Buenos Aires. Pienso en los padres, con los chicos sin clases, pensando en el año que viene. ¿Qué le podemos decir a esos papás? O mamás. Bueno, sí, los chicos en las casas y los padres que han cuidado a los chicos en las casas, junto a los adultos mayores que se quedaron en su casa mayoritariamente, son los más solidarios, son quienes más han ayudado a que la cantidad de casos en el país haya tenido una curva de ascenso moderada y nos permitiera que el sistema de salud siempre dé respuestas. Eso hay que decirlo siempre porque han sido los chicos y quienes los cuidan a los chicos los más generosos y los más solidarios para el resto de la sociedad. Esto, primero hay que reconocerlo, agradecer el esfuerzo a todos aquellos que los maestros y las maestras que hicieron y los cuidadores, padres y madres que han hecho también el esfuerzo de la continuidad educativa en estas circunstancias y que los chicos no pierdan, aunque sea algo de lo que pueden aprender en las escuelas, esto es importantísimo reconocerlo. Esperemos que el año que viene nos encuentre con ya una situación por la vacuna, por el desarrollo de la tecnología o incluso por el propio control epidemiológico que nos permita volver a las clases adecuadamente, que nos permita retomar gradualmente toda la vida como la conocíamos antes porque, bueno, creo que yo tengo expectativas y esperanza de que así va a ser y eso también es un mensaje que está bueno para darlo porque hay que hacer un esfuerzo ahora, es ahora el momento de hacer el esfuerzo, son unos meses más, no es para siempre, esperemos que el futuro de la mano de todas estas cosas que estamos diciendo nos vuelva a permitir volver a como estábamos antes y después aprender de algunas cosas que seguramente tenemos para aprender y analizar de toda esta experiencia para ser mejores como sociedad. Cortito, pregunto, y los que todavía no han podido retomar sus actividades laborales, ¿qué le dicen? Bueno, también, mucha paciencia, el Estado está lo más cerca posible, tratando de estar cerca de todos y de todas para que puedan llevar adelante esta situación que sabemos que muchos están muy perjudicados, todos estamos muy perjudicados, pero la idea es que nadie esté demasiado más perjudicado e incluso todos ustedes están al tanto de propuestas de nuestro gobierno para que aquellos que son más aventajados económicamente sean solidarios con quienes más necesitan, así que sin duda vamos a hacer todo lo posible para que aquellos que están sufriendo porque no pueden empezar a trabajar o volver a trabajar, el Estado pueda estar lo más cerca posible. Lo más importante es que sepamos todos que esto no es una decisión del Estado o del gobierno argentino simplemente, es una enfermedad que a todo el mundo ha afectado y que queremos que no se canjee trabajo por salud, esto nunca queremos que nos pase, que uno no vaya a trabajar y a arriesgarse innecesariamente en su salud. Y verano, porque acá entramos en un gris, para algunos sí, el LAMENS ha dicho que sí que va a haber temporada de verano, la provincia de Buenos Aires tiene lugares turísticos que son en el verano como los lugares, ¿qué sensación tienen ustedes? Tal cual, sí, el verano va a estar y seguramente habrá algún tipo de temporada, esperemos que sea una temporada que nos agarre ya con una situación epidemiológica mucho mejor y lo más probable es que tampoco sea exactamente normal y como todos los años, seguramente algo distinto será, habrá que trabajar con los protocolos, habrá que ser creativo, haremos todo lo posible, ya estamos trabajando en eso y esperemos que igual no sea en un momento como este, tantos casos, sino que sea un momento un poco más controlado, igual faltan algunos meses y en este tiempo como decimos esta epidemia en tres meses pueden cambiar tantas cosas, hay que hacer un esfuerzo muy grande para que llevemos lo mejor posible al verano y que podamos disfrutarlo, todos nos merecemos como país, nos merecemos un descanso, bajar un poquito la guardia y tener un verano un poco más relajado, esperemos poder llegar, vamos a trabajar todo lo posible para hacer así. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.